¿Tiene usted el antojo de chile? Cuidado, porque la Profeco dice que no siempre le conviene que se lo rellene. Parece que nos vende un chile relleno a 35 pesos. Una mujer sacó la loca para asustar a su hija, a diferencia de cuando era joven. Y usaba la cola loca para cosas más divertidas. Me hice esto, pero con cola loca. Me pegé los cueros con cola loca y me levanté los labios con cola loca. Pero ahorita voy a ir a asustar a mi hija. A ver, ¿quién quiere verle las margas a David Beckham? ¡Yo! Yo también, y como es mi sección, eso va a pasar. Y hoy hablaremos de un hombre muy violento que amenaza a los demás ante cualquier provocación. Y esta vez no es Julio César Chávez. Bueno, sí es. No me vuelves a hablar así, te voy a mandar matar puta. Eso te juro que yo agarraba y decía, en la torre. O sea, porque si la noticia fuera una dona, nosotros aquí se la rellenamos con crema. Perdón. Y no solo eso, le sacamos el café para que la chopee. Esto es que importa. Hola, México. ¿Cómo pudieron escuchar? Esta noche amanecimos elegantes, el estaca y un servidor. Sí, sí, sí. Bueno, como mexicanos siempre estamos muy atentos del Chile, ¿no? De nuestro Chile. Y si nos agarran descuidados, alguien puede abusar y dejarnoslo ir a precios exorbitantes o por lo menos engañosos. Lo bueno es que tenemos a Ricardo Sheffield, al mando de la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, que agarra el chile y lo analiza dentro del mercado. Adelante, Sheffield. Por publicidad engañosa, porque ellos dicen al consumidor que nos vende un chile relleno a 35 pesos. Cuando a 35 pesos da la chela, si le compras el chile y no sabes ni a cómo te lo va a dar el chile. A ver, ¿cómo que no sabes a cómo te lo va a dar el chile? Seguimos hablando de comida, ¿verdad, Sheffield? Además, tienes razón, o sea, no sabes si chile o chela, pues chale, ya chole, chilango, qué chapa, chapa se chutan en ese restaurante que te dejan ir el chile así y ni te avisan muy mal. No, eso te cuesta la chela, el puro chile, pues te lo cobran aparte, ¿no? ¿Alguien interesado en el puro chile? Lo mejor de todo es que además te rellenen el chile de masa adentro por el mismo precio si así lo pides. Si así quieres, ahí está. A mí me gusta capeado en babas de nopal. Oye, por cierto, está acá. ¿En cuánto dan el chile en Chicago? Pues fíjate que en Chicago el chile te lo regalan. Eso es como darse un balazo en la pata. En Chicago el chile es terrible. Pero bueno, también dijo que una vez le sacaron el café quemado en una cafetería y no se lo pudo tomar de lo amargo que le supo. Sí, muy mal. Bueno, a lo mejor es más caro porque es un chile especial, ¿no? A lo mejor era chile pasuarillo. O chile pasilla. O el chile pasillón, que es el favorito de Pablo Carrillo. Le encanta usar el chile pasillón cuando cocina. Bueno, y pasilla también, ¿eh? Y el pabanquito, que es uno más raro. Pero bueno, hay publicidad más engañosa como cuando resulta que ciertas señoritas en Tlalpan también te ofrecen el chile enhogado y no sabías que venían enchiladas. Es raro. Bueno, a lo mejor era el famoso chile relleno con masa dentro de crema. ¡Oh, qué notas! Muy bien. O sea, entonces ojalá no me caga la Profeco porque, o sea, yo también doy publicidad engañosa con el chile. O sea, digo que hay una cosa y luego no hay lo que prometí, pero bueno. Vamos a ver otra cosa. A cada 10 millones de mexicanos cumplen 18 años y ya más allá de la cancha reglamentaria, pues se genera un nuevo votante. Y es por eso que el INE ha decidido sacarse una cuenta de TikTok, que es esa red social donde están los chavos y los muchachites. Se interesan mucho en el proceso democrático con estos videos geniales, miren. Doctor Strange, ¿es necesaria una reforma electoral? Ay, Peter. Las elecciones en México ya funcionan. Entonces, ¿no? No arreglas algo que ya funciona. Ah, ¿qué fue eso? Estaca, perdóname. Una pregunta. ¿Esto es cierto? O sea, ¿no es alguien haciéndose pasar por la cuenta del INE? ¿No es Van Pipe, por ejemplo? Es la cuenta del INE. Ahí está la prueba, mira. Verificar todo. Pero no crean que es cosa de una vez. O sea, chequen ustedes, por favor, esta otra publicación también genial del INE en TikTok. Hola, que no te alcance la apatía y participa. En el 2022 también hay elecciones. ¿Qué es eso? A ver, una cosa sí me queda clara. El INE sí está comprometido con la austeridad republicana. O sea, ¿cuánto le pagan a alguien por hacer esas porquerías? Les deben de hacer tres pesos. Sí, la verdad, yo también ya estoy preocupado. Debemos de exigir más presupuesto al INE. Sí. Miren, o sea, es que de veras están mejor los que hace Van Pipe. Y mi cobra. Ahora, también deberían de tener otras redes sociales. Por ejemplo, Grindr, esa para buscar sexo gay. Digo, para incitar al voto duro. O el voto blanco. No, o sea, estaría bien. Bueno, el INE también tiene cuenta en Facebook, pero ahí mandan puros piolines de tía y cadenas de oración del Papa Bergoglio. Rarísimo, de veras. Pero ¿sabes qué? De lo que sí estoy seguro es de que esto va a funcionar mejor que una de esas consultas con 7% de participación que a todo el mundo le va a leer nomás. Lo dudo, lo dudo. Bueno, al menos esto está mejor que el OnlyFans de Margarita Zavala. Ni enseña nada. Sí, a mí sí me destrozó, la verdad. Pero ¿sabes qué? Además, el INE necesita cambios. O sea, piensa en el INE como la cara del INME. O sea, algo en constante transformación. No sabemos en qué se está transformando, pero se está transformando. Muy bien, nada mejor para reforzar los lazos familiares que una buena broma. Como esta bromilla que le jugó Caína a Abel. ¿Se acuerdan con la quijada del burro? Bueno, este está el nivel. Vean la broma que le juega una madre a la hija de su madre. ¿Cómo ven, mis amigos? Me acabo de hacer esta pequeña cirugía. Me hice esto, pero con cola loca. Me hice los cueros con cola loca y me levanté los labios con cola loca. Pero ahorita voy a ir a asustar a mi hija. Le voy a decir que me fui a hacer la operación de los labios. Y voy a ver qué cara pone. ¿Qué? No le voy a decir nada. Ojalá que no se me despede de aquí a que la vaya a ver a ella. Ay, uócatelos. Parezco muñeco de ventríloco. Uy. De ventríloco. Terrorífica me veo, ¿eh? No, mancha, es que... Te iba a decir, te dejaron como títer en toda cocina. Yo, 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 me está riendo bien, Gacho, no, mami. No te rías. No te rías de mí. Yo pensé que sí, porque sí se mira, porque... Me puse con la loba. Y tú crees lo que es no tener que hacer. ¡Guau! ¡Qué padre se la pasa Rosario Robles allá donde está guardada, ¿no? Ahora que salga Rosario, vente a trabajar aquí. ¿Qué importa? Dejar todo por la comedia. De hecho, ahí fue cuando la hija le dijo a la mamá que ella también utilizaba como método anticonceptivo la cola loca en sus labios. Y le funcionó bien, ¿eh? O sea, sí, sí. Impresionante. Quedó idéntica a Lin May y gastando muchísimo menos. De haber sabido, Lin, hubieras ahorrado mucha lana en cirugías. Ahora, a un amigo le hicieron eso, pero para que dejara de pagar, ¿sabes? O sea, y se los cosieron. Oye, ¿te acuerdas de nuestro amigo Carlos? Un cuate nuestro que una vez dice que estaba acostado así en su cama de noche y quería poner gotas para los ojos. Y abrió su buró y se echó con la loca. Así una gota en cada uno de los dos ojos. ¿Y qué le pasó? Le tuvo que hablar a su yerno, lo llevaron al hospital, le cortaron las pestañas de los dos ojos. Y ahí, pues creo que con acetona, poco a poquito lo fueron desplegando. ¡Oh, pobre! Y así anduvo el pobre Carlos durante tres meses sin pestañas. Y luego ya no te contó cuando confundió la vaselina con resistol 5000. Eso sí estuvo feo. Pero bueno, ¿sabes qué? Así es como se recuperaba la virginidad en los ochentas. O sea, con cola loca. Y en los setentas, con nuditos así de macramé en el vello. Era muy bonito. Pero aquí lo más triste fue cuando la vio el marido y le dijo, ¡Qué bárbaro! Te ves mejor que nunca. ¿Qué te hiciste, mi amor? Eso fue feo. La hija estaba tranquila porque ahora que sabe que su mamá se pone las sustancias pegajosas en la cara, pues sabe que no va a tener hermanitos. ¡Exacto! Oye, ¿sabes qué? También se hizo, se levantó las cheches con cola loca. Así se las pegó. Le quedaron mucho mejor. ¡Pum! Bueno, ahora vamos al orgullo de ser mexicanos. ¡Sí! Bueno, si se lo van a meter en la boca, tiene que estar delicioso porque si no, ¿para qué se lo meten a la boca? Ahora, lo bueno es que la comida mexicana es más que deliciosa. Es toda una experiencia y para probárselo, que dije, bueno, para comprobárselo, le tenemos esta botana que solamente se prepara en México. ¡Mira usted esta delicia! Polvo de taquis, fuego y valentina negra. Brocheta de limones. Sumergimos. Empanizamos con polvo de taquis. Le echamos más. Taquis triturado. ¡Uf! Limonizando. Y así quedó. ¡Algo tranqui! ¡Ah! ¡Órale, órale! Ok. Se me hace que eso sirve como para cauterizar la boca del intestino, ¿no? ¡Sí! ¡Ah! Diles por su nombre, para cauterizar hemorroides. De hecho, ese tratamiento fue el que siguió José María Villa, el productor de este programa, y ya no tiene hemorroides, por lo menos ya no se le siente. Eso se lo recomendó el doctor Q. Lozano. Es muy bueno él. Creo que es Quirino Lozano, Q Lozano. Pero bueno. ¡Qué famoso! Y para bajarla, te recomiendan un caballito de cloro, porque es lo único que te asienta la panza después de echarte esa madre. ¡Exacto! Ahora, si usted se preguntaba cómo se vería una úlcera hecha brocheta, la acabo de ver. Ahí está. ¡Ay! Eso va a acabar mal, de veras. Bueno. Sí, sí, sí. Eso es lo que decía el estaca, y luego ya 30 millones de personas no le hicieron caso, ¿verdad? Ahora, lo irónico es que una brocheta se está ensartada en un palo, que es exactamente lo que sientes a la mañana siguiente de comer esto. ¡Es horrible! ¡Guau! No, la verdad a mí me da tanto asco eso que acabamos de ver, que se me súper antoja. ¡Guácala, qué rico! ¡Quiero! Es como otras cosas que ves y dices, qué asco, pero luego dices, no, guácala, sabroso. Pero bueno, no vaya a buscar, por amor de Dios, pepino enchambollado en el internet, por favor. No saben lo horror que le puede salir, pepino enchambollado no. No lo busques. ¿Ok? Y así como la fiesta brava es una herencia de nuestros compas ibéricos, también lo son estos encierros, ¿no? En las Pamplonadas, donde cierran una calle y un grupo de... La gente corre así, varios toros salvajes atrás de ellos. ¡Qué miedo! Pero debido a que ya no se quieren utilizar animales para este espectáculo, lo que está muy bien, se está recurriendo a nuevas opciones más amigables con la fauna, pero se necesitan unas pelotas gigantes. No va a salir un toro, fíjese lo que va a salir por la calle. No es un toro. Aquí viene la gente corriendo a toda velocidad y detrás de ellos, ¿qué viene? ¡Las bolas gigantes! ¡Qué pelotas! ¡No, mira! Oye, pero a ver, eso se ve muy peligroso de cualquier manera, aunque sea una pelota. Yo sé que no es un toro enojado, pero yo tengo una pregunta técnica. O sea, en la Pamplonada, pues, si te llega un toro por detrás, se dice que te coge el toro. Aquí, si te descuidas, ¿te pueden coger las pelotas? O sea, no sé. Perdón, la pelota está bien, pero le falta emoción. Ya mejor que los persigan, no sé, un Volkswagen con cuernos, un señor con machetes o motosierras. Exacto. ¡Halloween! Ahora, si quieren algo con rudo que los persiga, le puedo decir a un primo mío que, qué bruto, ya los trae porque no pasa por las puertas el pobre. Y ahorita todos los primos de la estaca, ¿eh? ¿Cuál? ¿De quién? ¿De quién hablaba? ¿Hablaba de mí? Lo siento, Julito, pero bueno. El asunto es lastimarse para convivir. ¿Para qué? Se necesita un animal, así está perfecto. Ahora, lo malo es que ya hay un grupo de personas que están protestando porque los pobres toros se van a quedar sin trabajo. ¿Y saben qué les va a pasar? ¡Van a acabar en tacos! ¡No! ¡Pobres toros! ¡Qué cobertura! ¡Mejor vamos a espectáculos con Sofía Rivera Torres! ¡Buenas noches, México! Oigan, todos pensaríamos que Juan José Origel es de esas personas que se mete de todo. Pero resulta que no. Al menos no se mete drogas. Bueno, solo una vez quien hoy nos cuenta de su psicodélica experiencia. Chequen. Una vez nada más en mi vida probé la marihuana. Una vez. ¿Y cómo te fue? Y en un velorio. ¿En un velorio? ¡Ah, qué mejor momento para reírse que cuando alguien muere! Déjame decirte que se murió una señora, la mamá de una amiga. Y todos estaban, eran todos pachecos. Y entonces estaban alrededor de la caja, pero en el piso. Y entonces la pasaban y lo pasaban. Y yo estaba con Marcela, mi amiga, que es más fresa que yo también. Y entonces le decían, no, 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 no. Y le decían, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? Ya, 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 ya. ¿Qué sientes? Nada, nada, ni yo, nada. Y al ratito eran unas carcajadas en el velorio. Pegándole a la caja. ¡No! ¡Me vive! ¡Órale! ¡Ese es el velorio que yo quiero! ¡Ajá! ¡Nota para todos! ¡Eso! Ahora, no fue lo único que se metió Pepillo ese día. No, 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 también se metió el dedo. ¡Ah! ¿Por qué? Sí, porque traía tantita cocaína aquí pegada en la nariz. Y ya. Bueno, y además esta no es la primera vez que Pepillo prueba sustancias mientras presencia un entierro. ¡Exacto! ¡Pepillo! Siempre que escuchamos historias de Pepillo tienen que ver con entierros. ¡Qué raro, ¿no? ¡Qué extraño! Sí, qué cosas. Si Origen no fuera reportero de espectáculos, yo creo que sería médico forense, ¿no? Pues le gustan bien tiesos. Bueno, pero esos velorios no son divertidos. Los buenos son donde inhalas coca directo del ombligo del difunto y luego le vas a tirar el pedo. ¡Ayudo! ¡Eso son los buenos! Pero luego hay unos más extremos cuando te ponen al muerto al revés y entonces inhalas de... ¡Oh! Oye, pero... ¿Pero saben quién no tuviera pelos, va? ¿Eh? No tuviera pelos. Esa mota de los rojos, así, porque entonces se hubieran puesto hasta la mano. Hubieran visto. No, pero Origen, yo sé que no fuma mota. Ahora, puro de campeche. ¡Eso, Origen! Eso no lo sé. Del que no echa humo, pero echa... ¡Chispas! Ya sabes, chispas, exacto. Bueno, y cuéntale leyendo aquí de imagen que Gustavo Adolfo fuma foco en su camerina. ¡Gustavo! ¡Hazlo en tu programa! ¡Hazlo por el rating! ¡Exacto! ¡Exactamente! Y ahora llegó el momento de portáculos, por lo tanto, nos vamos, José Ramón y yo. ¡Adelante, Gabriela! ¡Bienvenida! ¡Gracias! Oigan, el deporte nos ha regalado imágenes hermosas, como aquel gol de chilena de Raúl Jiménez. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! O la tremenda parada de Paco Memo en el Mundial de Brasil. Pero hoy le traigo la más bella imagen del fútbol. El bello y hermosísimo trasero de David Robert Joseph Beckham. ¡No puede ser! ¡Chequen esto! ¡Ay! ¡Ya me dio calor! ¡Miren nada más! ¡Ay! Se antojan unos bucitos, ¿no? ¿A ti también? Oye, a Beckham sí me lo daría, ¿eh? No más por currículum. Bueno, por su... Por su... Por su rículum. ¡Yo también! ¿Sí? ¿Tú también? Y bueno, con razón lo apodan las tortillas. ¿Por qué? Porque sé de varias señoras que se quisieran formar en esa cola. Aunque bueno, a su edad sigue viéndose muy sexy. Pero bueno, suficiente de hablar del estaca. Volvamos a David Beckham. ¿Qué? ¡Sofía! Bueno, oye... ¡Besos a steak! Oye, su trasero es un pastel. ¿Por? Ay, sí. Es que me dan ganas de meterle el dedo. ¡Gabriela! ¡Qué golosa! Pero ahora que lo dices, me está dando a mí también. Más bien, su trasero es como una mascarilla. Es como para embarrártela en toda la cara. ¡Ay, deliciosa! ¡Qué horror! ¿Y sabes qué más hace con ese trasero? ¿Qué? ¡Pupo! ¡Billones de dólares! ¿Y quién crees que le enseñó? ¡Ah! Como yo... Aprendiste bien, David. ¡Sofía! Oigan, pero si a Beckham le quitas ese trasero, su abdomen, sus tatuajes y sus millones de dólares, ¿qué queda, Gab? Eh... Paco Valencia. Sí, ¿no? Bueno. Pero están en un error. Ese trasero exquisito y delicioso no es del exfutbolista. Es de nada más y nada menos que... ¡Pupiluki! ¡Ay, era obvio! ¡Ay, Javier Alarcón! ¡Qué obviedad! Oye, Gab, ¿y qué más hay en los deportes? En los deportes. Los insultos son algo que Julio César Chávez no se toma a la ligera y hasta amenazado de muerte puedes terminar si te metes con el campeón. ¡Ay! Y si me vuelves a hablar así, te voy a mandar matar. ¡Uf! Eso te juro que yo agarraba y decía, en la torre, o sea... ¡Esto al regresar aquí importa! ¡No se vayan! Con envío rápido de Mercado Libre, tus compras llegan en 24 horas. Y gratis desde $299 pesos. Envíos en 24 horas. Personas y tecnología en perfecta armonía. Mercado Libre. Con Infinitum tienes HBO Max incluido para que disfrutes todos los partidos de la UEFA Champions League. Si ya eres cliente, solo actívalo o contrátalo desde 3. Con Gabriela Graf. ¡Qué onda, chavos! A ver, muchos dicen que a Julio César Chávez no se le entiende cuando habla. Sí, es verdad. Y tienen razón. Pero resulta que al parecer, así como habla, también escucha. Chequen lo que le dijo al Sara Aguilar cuando malinterpretó un comentario que le hizo al campeón. Esta está buenísima también. Estamos transmitiendo. Y Julio dice, no, 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 Carlitos, en esta va a ganar. Va a ganar tal, el rojo. Le digo, ah, y gana la pelea el rojo. Le digo, no, mi chav, eres prestidigitador. Y agarra, se me voltea y me dice, a mí no me dices tocamos. Porque él estaba ahí, le digo, no, chav, tranquilo, tranquilo. Me dice, me vuelves a hablar así, te voy a mandar matar. Eso te juro que yo agarrabe, decía, en la torre. O sea, guau. Yo no sé por qué se ofendió. Digo, tengo otro amigo que es prostidigitador. Eso es totalmente otra cosa. Aquí lo que queda claro es que ninguno de los dos entiende el significado de la palabra prestidigitador. Así es, porque el prestidigitador. Hace trucos con las manos, con cartas, o con un sombrero y un conejo. La magia no existe. ¡No, no me digas eso! ¿No existe esta acá? Yo pensé que no existía. No, sí existe. No, no. Sí, sí existe la magia, ¿verdad? Claro que existe. Bueno, otra cosa que queda clara aquí, después de ver este video, es que Toño de Valdés trae un peluquín nuevo. ¿Vieron la intensidad del café? ¡Qué peluquín! ¡Caoba! ¡Horrible! Mira, que también es un campeón mundial es horrible. Es como si te amenaza Zague en los regaderas desnudo. ¡Qué horror! ¡Terrible! Yo les voy a decir una cosa. Yo no entiendo cómo alguien que se dedica al boxeo puede ser así de violenta. O sea, me cae que no entiendo. Además, la gente asume que la gente que hace boxeo es violenta y que está loca. Y eso es una mentira. ¡Me llevo a la chingada! Pero bueno, lo impresionante es que Junio se daba una raya y se le entendía todavía menos cuando hablaba. Perdón, no sé qué dije. Como igualito que a Julio César. Exactamente. Pero bueno, ¿tú qué harías si te dice eso el campeón? ¿Yo? Sí. O sea, pues lo primero que haría es cambiarme la ropa interior y correr. Ahora, ya sabes lo que dicen, ¿no? Perro que ladra no muerde. Y pingüino que no batea, pues es anguila. Y estaca, ¿qué fumaste? ¿Qué fumaron todos? Están drogados en este programa. No se va bueno. No se vaya porque al regresar vamos a tener un final que lo va a dejar como el estaca en los noventas ante un emparrillado de cocaína. ¿Qué? Bayer presenta el nuevo Iberocast para un alivio natural de múltiples síntomas gastrointestinales. A ver, Sof. No, no me asustaste. A ver, buena idea abrir una botella de champaña. ¿Abrimos sin nada? Sí. ¡Venga! ¡La desperdiciaron! ¿Mala idea? ¡Saca el trapo, hombre! Mala idea, abrirla con las marcas. A ver, abrirla como te enseñó y tiktok. Tú como que la sabes abrir con las marcas. No tienes idea.